La Fonda Criolla, urbanización Los Caobos Ponce, la mejor comida criolla en Ponce, atendido por Don Freddy Cornier y sus atentos empleados. Para esa ocasión especial o simplemente para lucir bien, Rafinato Super House, la boutique de los trajes, vistiendo con elegancia y buen gusto al mejor precio. Lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, Avenida Jesús de Piñero, 1177, Puerto Nuevo en San Juan, 787-783-6570. Ponce Optics Care, para que veas bien y te veas mejor. Variedad de monturas, exámenes visuales, lentes de contacto y más. Aceptamos planes médicos, Medicare y reforma. Calle Atocha, frente al Correo Viejo y Edificio Pueblo, al lado de Plaza del Caribe en Ponce. Teléfonos 787-844-2295 y 787-848-3157 presentan Lo que está pasando en WWC. Esto es Lo que está pasando en WWC, presentado por el primer gimnasio temático de Puerto Rico, Olympus Pitch Center. Localizado en la avenida Comerío, esquina Boulevard 630, en Levittown, con el teléfono 787-784-4291. Y por el espectáculo infantil, la orquesta de muñequitos, disponible para actividades públicas y privadas, para contrataciones y ofertas para cumpleaños. Comunícate al 787-942-4129. 787-942-4129. La pasada semana fuimos testigos de la reunión entre los hermanos Stacy Colón y Carly. Yo estoy fuera de esto, pero ¿cómo? O sea, yo me entero por la gente que tú le faltaste de respeto a nuestro papá. O sea, ¿cómo es posible? Tú puedes ver tus diferencias que tú tienes, correo con papi o lo que sea, pero tú no le puedes faltar de respeto a nuestro papá. ¿Tú no tengo papi? Sí, ha dado con él a la gente. ¿Parte a él por meterse y no tiene que estar ahí? Cali, todo el mundo me está llamando, me estén escribiendo que qué es lo que te pasa a ti. No pasa nada, yo sigo igual de bien, mírame. No, aparte de mente no sigues nada de bien, porque para tu falta de respeto a nuestro papá no está en nada de bien. No, es falta de respeto a él, me falta el respeto a mí. ¿Por qué tú me vas a hacerle decirle por qué me falta el respeto a mí? ¿Tú sabes qué? Tú vas a tener que bregar con las consecuencias, tú solito, tú solito. Eres una vergüenza para nuestra familia. Sí, por lo he hecho yo. Y déjame decirte una cosa, que yo lo arreglé cuenta contigo y te partí la cara por tu mamá y tus hermanas. Pero eso que tú hiciste es una cosa que, otra cosa, a mí me da esta vergüenza a decirlo. Sí, que es mío, a que tengo la correa. No, 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 me falta el respeto, me siento de tranquilo y escúchame, ¿ah? Porque esto viene en serio. ¿Ah? ¿Ah? O te quito esa sonrisa de la cara. No lo dice. Hablando de aguantarse 12 años ahora. ¿Ah? No, no, pero quiero que se usa la que está haciendo, hermano. ¿Qué me importa que tengo en riesgo? ¿Sabes? Con todo lo que le ha hecho la familia, ¿qué me importa que tengo en riesgo? No hable novedía, porque cuando tú alzaste el vuelo, tu hermano y tu primo, en que se echó la compañía, WC, en su sombra fue él. Y gracias a él que hiciste la WC por casi 40 años. En el pasado, pero todas muchas horas aquí lo han hecho. yo me he quedado aquí, yo fui afuera y yo siempre vuelvo aquí la verdad es que tú eres bien fregado la estrella, la estrella aquí de la compañía es Carlito que es bien cool es el problema que tiene las cosas que te han pasado y te pueden pasar mal porque esto trae sus consecuencias el rey González no se va a quedar con la mano cruzada perdóname, estoy hablando en serio estoy hablando en serio el que mueve la ficha aquí soy yo tú no mueves nada el que tiene la potencia, el que tiene el poder el que aporta a Puerto Rico su espalda soy yo tú lo que eres me ha ido, nosotros no te queríamos pero ya el tiempo tuyo pasó yo no estoy hablando de eso no se trata eso no que pasa, tú estás celoso tú eres mi papá, tú tienes que apoyar a mí, olvídate y dale la clase que tu hijo te superó ha llegado más lejos que tú y eres la estrella hoy en día pues está bien la seta que Carlos Colom se le fue tremendo por eso es el pasado el futuro ahora es Carlito Calicia y Gospel en vez de irte en contra de mí y hay que decirme bochorno al lado del nombre mío eso es una falta de respeto a mí ¿tú me entiendes? yo no mucho nada a nadie ni a la isla de Puerto Rico yo he puesto a Puerto Rico en alto por varios años y lo sigo haciendo hoy en día Sí, con eso que hiciste la semana pasada, lo tiraste todo por la puerta. ¿Por qué eso no se hace? Eso no es de hombre ni de hombre serio. En la casa te enseñamos a respetar, te enseñamos valores. Y mira cómo tú estás haciendo. ¿Qué no tiene la diferencia con él? ¿Lo hubiese llamado y arreglado como hombre? O arreglado y... Oye, yo no tengo 12 años. No me digas a mí lo que tengo que hacer o cómo hacer las cosas. Ya yo puedo tomar mi decisión. Y eso es lo que yo soy un cobarde. Tú me vas a decir que yo soy un cobarde. Ese es el primero que esposaron. Él vino, te soltó de las cosas. Y cuando te da la espalda, viene y lo traiciona de la forma que... Tú sabes que no, arreglado. Y si te fijas, cuando salimos al ring esa noche, salimos con la música de Arreglado. Eso es de González tratando de superarme. O sea, él siempre busca engancharse el año para seguir la cima. Por eso él ha estado en la cima por tantos años. Él hace lo que sea para que haces así. El que tiene envidia ahora en estos momentos es tú. Pero también es tu placer. Arreglado. En este deporte, yo llevo casi tres años dentro de este deporte. Y la envidia y los celos han existido siempre. Pero una forma de alegrar eso hubiese sido de hombre, de frente. ¿Qué de hombre? Como hombre, de frente. De González siempre ha hablado. No, ¿por qué aceptaste hacer pareja con él? Si traía todas esas espinas por dentro y todo eso que le he estado comiendo. Esto lo puede enseñar, lo que le enseñamos aquí. Olvíde. ¿Quién me enseñaste a mí? Olvíde. Ya me enseñaste, me enseñaste. Ahora yo soy mi propio hombre y yo hago lo que yo quiera. ¿Entiendes? Las consecuencias van a ser mi cara, Carly. Déjale decirte una cosa. Y te digo, que sea la última vez que me faltas el respeto de la forma en que me faltaste. Cuando me empujaste, cuando me cerraste la puerta. Pues ahí, ahí, ahí. ¿Qué te parece? No me empujaste a mí o no y menos. Tú me empujaste a mí o no. No te empujaste. Estoy hablando porque estás actuando como un idiota. Y te lo digo en la cara. Eso es lo que pasa, ¿eh? Yo creo que José González se metió en la cabeza tuya. Tú estás envidioso también. Los dos son celosos de Carlitos. Carly, bien, cool. No, Carlos Colón, el viejo ya. Acepta, acepta ya que fue un viejo ya. Tu tiempo pasó. Es que yo... El momento de novia le pertenece a mí. ¿Qué es el que yo estoy buscando por el protagonismo? El máximo de la oportunidad yo puedo ponerte respeto. Y te hace quejada. ¿Qué diablos te pasó aquí con los Estados Unidos? Si tú no eres un chato humilde. Tú humilde. Porque eres tremendo, pero eres un chato. Y eres un sinvergüenza. ¿Verdad? Yo tengo tiempo para esto. Yo tengo un bueno para Colombia. Porque sí, yo sigo viajando al mundo. Yo sí soy estrella internacional. Y yo tengo muchas cosas que hacer. Además de estar aquí preocupado por Torrico y por el Rey González. Pues bien. Yo tengo un bueno allá. Me meto con el bueno, pero estoy garantizo que las cosas no te van a salir bien. ¿A dónde nos llevará toda esta situación? ¿Cuál será el desenlace de esta agria situación familiar? Ya veremos. Por el momento, WWC se presenta esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo techo Roger Mendoza de Caguas. Donde hay revancha por el campeonato mundial junior completo. La promesa de Jay Vélez ante Barrabás Jr. lucha por el campeonato mundial junior completo. Árbitro Ángel Pachón Pérez. Ahí está el árbitro. Se metía. Óigame, ¿qué es esto? Momento que aprovechaba Barrabás Jr. Óigame, de esa forma no. Barrabás Jr., cuidado, el árbitro no se percató el tremendo golpe, sorprendiendo a Jay Vélez. El conteo de la... Ahí va una, ahí va dos, ahí va tres, señores. Y de esta forma, Barrabás Jr., el hombre de la calle, se convierte en el nuevo campeón mundial junior completo de WWC. Sí, pero eso no quedaba ahí. El árbitro Pelayito Vázquez había visto lo que ocurrió y le decía, con esto atacó a Jay Vélez. Y la fanaticada también, Ángel Pachón Pérez, nunca se dio cuenta de lo que aconteció. Pero, debido a eso, tomaba la decisión, revocaba lo que originalmente había hecho y le cedía el título una vez más, prevaleciendo como campeón Jay Vélez. Pero eso no queda ahí. Esta noche, en Caguas, en el Valle del Turabo, en Ruta Halloween Wrestling Extravaganza, se verán las caras una vez más y el campeonato estará en juego. En otra remancha, el alma perdida, Zig Zaman, se vuelve a ver las caras ante el Diabólico. Diabólico, tú y yo siempre hemos sido enemigos. Tú eres un oponente difícil, pero he demostrado que yo ni me rindo ni retrocedo. Me atacaste a traición, me atacaste por la espalda. Eres un perro sin honor y esto no se va a quedar así. Esta noche, en Caguas, te cobro todas las que me debes. Prepárate para pagar las últimas consecuencias. Además, esta noche, en Caguas, el campeonato universal en juego, en remancha, cuando el León Apolo se enfrenta a Andy Levine. Ahí va, ahí va, ahí va, oh, la patada, señores, cuidado, ahí va, una vez más, ahí lo tiene, lo sostiene, al fondo del abismo, lo llevó, lo llevó el momento. Señores, nuevo campeón universal, una, qué diablo hace este aquí. Qué bueno que tenemos un Orlando, Oli y Toledo, muy pendiente a las situaciones. Pero qué diablo hace, oye, Apolo, Apolo puede estar celebrando con los fanáticos, mira, mira, mira a todo el mundo, mira, mira a los chicos, ahí dicen que los saquen. Ah, qué diablo hace Orlando Toledo, costándole aquí. Oh, oh, cuidado. ¿Y qué hace el León Apolo? ¿Cómo que qué hace? Lo que tiene que hacer hace tiempo. Un encuentro tan importante como ese. Ey, ey, vean, vean allá, vean, vean, ey, ey, mira, mira, ey. Está justificando. No lo justificando, no, mira, mira lo que está haciendo. No puede con Andy Levine. No, 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 mira lo que está haciendo Andy Levine, una vez más, vean lo que, oye, cuidado, Apolo. Óigame, oiga, y esto por segunda ocasión. El aso tremendo. El aso tremendo, si no viste lo que se puso ahí, ahí va el corteo, cuidado, no, 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 tres segundos. Ya está, tremendo, mejor que tenía que ganar. Celebremos todos, todos los dos. En ruta al escalofriante super evento Halloween Wrestling Extravaganza. Nos vemos esta noche a las 8 y 30 en la cancha bajo techo Roger Mendoza del Valle del Turabo Caguas. Esto es WWE, porque hay cosas que nunca, pero nunca pasan de moda.